¡Pura Madre! ¡Pura Madre! Ya no me quedo más, volvería a adorarme Y culparé mi corazón otra vez, de todo lo que me pase Yo no sé, cómo me tentaré, lo que estoy sintiendo Aunque me persigue, por donde quiera que voy Porque que no, por donde quiera que voy Ha llegado el momento Estás a punto de presenciar el grupo Conceptuado, el más joven de América ¡Pura Madre! Con una fuerza arrasadora Que recorre por tus venas Hasta llegar a tu corazón Un estilo que se ha transmitido De una generación artística muy renombrada Defenders, que han apostado todo el temperamento profesional Y toda su dedicación A estos seis involucrados En otra nueva conquista musical Porque son ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! Teclados Irving de Ovisión Irving de Ovisión Batería Oscar Amado ¡Pura sangre! Oscar Amado Guitarra Rodrigo Daniel Rodrigo Daniel Bajo Vicente Espínola Vicente Espínola ¡Pura sangre! Voces del grupo Evelyn Rocío Evelyn Rocío Marcelo Sala Todos ellos Con forma El grupo más joven de América Desde el campo Nueva Paraguay Con cerveza ¡Pura sangre! 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 Ya no me quedo más Volvería a adorarme Y culparé mi corazón otra vez De todo lo que me pase Yo no sé Cómo me sentaré Lo que estoy sintiendo Aunque me persigue Por donde quiera que voy Porque que no Tanto corazón Y no me escuchaste Pero ya lo ves Otra vez te enamoraste Ya tú besaste Con él otra vez Y tú de mí No acabas de aprender Eso me va amargo Que dejó mal de querer Ya tú besaste Con él otra vez Y tú de mí No acabas de aprender Eso me va amargo Que dejó mal de querer En el cielo azul Te dibujarán Me hechas palmitas Me hechas palmitas Pero no te enteras Eso me va amargo Que dejó mal de querer Ya tú besaste Con él otra vez Y tú de mí No acabas de aprender Eso me va amargo Que dejó mal de querer Y tú de mí Y tú ben